¡No, Martín! Presentamos la prueba número 8 Diputado 200 metros, pichos, cadete y primer año, varones Esta prueba consta de 3 series Por cancha número 3 Torres Beltramini Ignacio Grimas y el piso del parque Cancha número 4 Gastón Fernández Mendoza Regata Cancha número 5 Álvaro Recio Sociedad Alemana Gimnasia Y cancha número 6 Gino Cuaglini Olboy de la Paz Silencio aquest Divina India Sete Cosí O Sol Risal Real Cosí 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 Cosí